Un vagón cargado de pescado podrido. ¿Pescado podrido? Es un día indigno para un emperador que deseaba vivir para siempre. El año 220 a.C. es testigo del funeral del primer emperador de China. El sublime emperador de China es acompañado por una imponente frustración. Pronto se ha dificultado. Olvida la vida eterna. No reanudan sus posesiones. Ya, ven, Moni. Moni, vete a que puedas. ¿Cómo lo dice? Pero está grabando. ¿Sabes qué dice? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! El imperio chin quizás solo...